De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, las lluvias continuarán de moderadas a intensas en las ocho regiones de Guerrero. En el caso, por ejemplo, de las regiones Tierra Caliente y Porción Este de la Montaña, vamos a tener lluvias ligeras. Por el caso de la región Sierra, Costa Grande, Norte, Montaña y Costa Chica, lluvias moderadas de hasta 25 milímetros. Y en el caso de los centros Sierra y Costa Chica, tendríamos lluvia fuerte de hasta más de 50 milímetros. Roberto Arroyo Matos, titular de dicha dependencia, informó que hay un monitoreo permanente sobre estos sistemas que se mantendrán generando precipitaciones hasta mediados de la semana por el ingreso de humedad. RTG Noticias, Maui Ortiz.